El River Melilla ha salido de la zona de descenso gracias a sus cinco goles marcados al Maracena en la espiguera. Los melillenses ya se fueron antes de descanso con una ventaja de 4-0 que dejaban el partido encarrilado con dos goles de Koeman, uno de Hamete y otro de Farid. La segunda parte comenzó de cine para el conjunto melillense con una falta votada por Koeman por banda izquierda que remató Chota al fondo de las mallas de un perfedo testarazo que puso el 5-0 en el electrónico. Jorge II en una jugada individual se encargaba de maquillar el resultado al batir a tiro raso a Jesús y tan solo cuatro minutos al filo de la hora de partido Isra a puerta vacía volvía a recortar diferencias al aprovechar un error de Jesús al no bloquear un balón aéreo que se quedaba suelto en el área. El partido cobría mayor emoción a falta de menos de 10 minutos para los 90 en un magistral lanzamiento de libre directo de Adolfo que ejecutaba un lanzamiento desde el vértice derecho del área local que se colaba como un obús por la mismísima escuadra derecha de la portería defendida por Jesús. Sin embargo el equipo ribeño supo dormir el partido para sumar tres puntos de oro ante un rival directo que vendió cara a su derrota a raíz de encajar el quinto gol aunque la reacción llegó tarde. El técnico del conjunto melillense Paco Garmona se mostró satisfecho por el resultado y los tres puntos que le hacen salir el descenso. Es un partido que 4-0 primer tiempo llegamos y nada más salir metemos el quinto ya nos hemos relajado, nos hemos confiado, creíamos ya que estaba todo hecho y con el viento en contra no te puedes fiar nunca. Esta gente pues entre lo que nosotros nos hemos relajado y que ellos han venido un poquito arriba pues han empezado a meternos miedo en el cuerpo. Lo importante es primordial, estos son los tres puntos con los que tenemos que contar por sí o sí, lo mismo que te digo que la semana que viene pues eso es ir también a intentar puntuar e intentar sacar a este equipo precisamente un poco de margen para tener un poquito de esperanza en que esto vaya para adelante. Los melillenses salen de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria.